Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición de, perdón, a una edición más de ahora, el flash informativo de A24 Paraguay. Son las 15 horas con 29 minutos, 34 grados de temperatura, mucho calor en Capital y también en varias partes del área metropolitana, del departamento central. Por nuestro lado tenemos muchísimas noticias de comentarte y a continuación te presentamos las principales noticias de la tarde. Bueno, en primer lugar les quiero hablar sobre que el presidente de la República, Mario Ablo Benítez, habló con el primer ministro de Canadá sobre la crisis humanitaria que está viviendo el país venezolano. Ya que esta mañana el presidente Mario Ablo Benítez mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trodeau. El tema central de la conversación fue la crisis política de Venezuela tras la decisión de Nicolás Maduro de asumir un nuevo mandato, pese al rechazo y los cuestionamientos a la legitimidad del proceso democrático del país caribeño. Ablo y Trodeau acordaron seguir trabajando juntos para promover la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, además de colaborar y respaldar las decisiones tomadas por el Grupo de Lima. Paraguay es el único país que decidió romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, rechazando el nuevo mandato de Nicolás Maduro. Bueno, en primer lugar hay que recordar que el Grupo de Lima está integrado por 13 países, en su mayoría sudamericanos integrados por Brasil, por Uruguay, por Chile, por Colombia, entre otros países importantes, incluyendo justamente también a Paraguay, que encabezado por el canciller Luis Castiglioni, tomó la decisión no solamente de integrar el Grupo de Lima, sino que hasta ahora es el único país que rompió totalmente las relaciones con Venezuela, al menos hasta que Venezuela siga siendo gobernada por el dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, la crisis venezolana sigue cada vez más fuerte, no obstante, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, esta mañana ha dado unas palabras a los medios de comunicación, en donde aseguraba que Nicolás Maduro está a punto de dejar de poder y por ende, él va a asumir como presidente interino. Pero hay que decirlo, la crisis en Venezuela está cada vez más fuerte, la inflación el año pasado fue de 1.700.000%, es decir, para que la gente entienda nomás, porque muchos se preguntan eso, el PAN que comenzó costando un guaraní en enero de 2018, terminó costando 1.700.000 guaraníes. Ese es el nivel de inflación que está teniendo Venezuela, realmente es algo invivible y por sobre todas las cosas, es algo que según la Organización de Estados Americanos, es algo inhumano. La crisis venezolana es algo nunca antes visto en Latinoamérica. Así que reiteramos, los presidentes de la República de Paraguay y el primer ministro de Canadá, Yassi Intradeu, estuvieron hablando sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Vayamos a la siguiente información. Bueno, en segundo lugar les quiero hablar sobre que en un artículo, con fecha 21 de enero, publicado en Voces, la página de internet de la guerrilla colombiana, El ELN argumenta que la escuela de cadetes, situada en el sur de Bogotá, es una instalación militar donde se forman oficiales de policía, que luego de realizar inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contra insurgente, entre otras funciones. Por tanto, la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra. No hubo ninguna víctima no combatiente, afirma el artículo de la guerrilla ELN. El atentado, recordemos que fue con una camioneta cargada, con 80 kilos del explosivo Pentolita, ya habría sido justamente atribuido el pasado viernes a la guerrilla por la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa, después de identificar al conductor del vehículo como José Aldermar Rojas Rodríguez, de 56 años, miembro justamente de este grupo guerrillero. Sobre el punto también les quiero comentar de que el presidente de la República Colombiana, Iván Duque, decidió romper las mesas de negociaciones que se estaban dando en La Habana, Cuba. Como todos saben, a causa de estas mesas de negociaciones se pudo llegar a un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, la FARC. Ese acuerdo de paz tuvo mucho fruto hasta el punto de que la FARC, que era la guerrilla más grande, no solamente de Colombia, sino del mundo, dejó las Amazonas, dejó la selva y se trasladó a la capital, la Bogotá. Tanto así de que hoy la FARC es un partido político y tuvo su candidato a presidente de la República, que al final tuvo que escadalgar por todo el repudio que estaba generando la ciudadanía. No obstante, hay que decir también de que la FARC tiene hoy representación parlamentaria a causa de esta mesa de paz. Sin embargo, el presidente de la República Colombiana, Iván Duque, después de este atentado producido por el ELN, decidió romper las conversaciones con la guerrilla colombiana y vamos a ver cómo esto sigue, porque realmente levanta mucha preocupación teniendo en cuenta que en Colombia hace tiempo, hace décadas, está realmente sufriendo a causa de los atentados, ya sea por el narcotráfico o por la guerrilla colombiana. Vayamos a la siguiente información. Bueno, y como tercer punto de la tarde les quiero hablar sobre una de las principales noticias, no solamente del día, sino también del fin de semana, ya que la selección paraguaya de fútbol sub-20 rescató un empate ante su similar de Argentina en lo que fue su segunda presentación en el sudamericano a la categoría que se disputa en Chile. El estadio fue de la granja de Curico y fue testigo del gol de Maximiliano Romero a los 29 minutos para que Argentina se ponga adelante en el marcador. La albirroja encontraría el empate antes del entretiempo a los 45 minutos con un golazo de tiro libre del jugador del Cerro Porteño, que juega también en primera, Marcelino Ñamandú. Hay que decir también que el mediocampista surana fue lo mejor que tuvo el equipo de Gustavo Morínio, que si bien no perdió, el empate no favorece del todo a nuestra selección, que Irán busca su primera victoria este martes 22 de enero cuando enfrente a la selección peruana de fútbol desde las 19 horas con 30 minutos de nuestro país. Muchas críticas están lloviendo sobre el campamento albirrojo de la sub-20, ya que uno esperaba, o la hinchada, mejor dicho, o la ciudadanía paraguaya, esperaba que la sub-20 nacional se vaya y barra con todos los rivales, teniendo en cuenta las figuras importantes que lleva, entre ellos justamente este señor, a quien podemos ver en pantalla, Marcelino Ñamandú, que es el mediocampista de Cerro Porteño, varios partidos ya jugó de titular y siempre que juega, sale convenciendo en el equipo de Fernando Juguero. Y también llevaron otras figuras importantísimas, como el caso del chico de Libertad, Iván Franco, como también el caso de los chicos de Olimpia, Hugo Quintana y Fernando Cardoso, entre otras figuras muy importantes. Pero los cuestionamientos siguen, ya que Paraguay hace tres días justamente había perdido contra Ecuador por tres goles contra cero, y ayer, de cierta manera, fue un rival más importante como Argentina, pero se empató. Así que vamos a estar todos expectantes para el tercer partido del sudamericano de Paraguay, que se va a dar mañana a las 19 horas y 30 minutos. Vamos a seguir informándote sobre todo lo que sucede en el minuto a minuto en el campamento albirrojo. Bueno, y por último les quiero hablar sobre que Derlis González pidió a Jorge Sampaoli, técnico de Santos, licencia para cambiar de club. De inmediato, al saberse la situación que plantea el delantero, equipos nacionales empezaron los primeros contactos. Según trasciende la información, los principales equipos que preguntaron por Derlis son Olimpia y Cerro Porteño. Ambos estarían con interés en repatriar al atacante, quien aún tiene contrato con la entidad brasileña. Se dice que una de las razones por las que el ex-dínamo de Kiev pidió su salida sería un retraso salarial de aproximadamente cuatro meses. Que por más que de alguna manera el club Santos ya se puso al día, no obstante eso no le gustó a Derlis González y dijo que no estaba acostumbrado a este tipo de tratos. Entonces por ende tomó la decisión de salir. Así que el atacante del Santos y también de la selección paraguaya, que tiene mucha simpatía con Olimpia, pero también con Cerro Porteño, porque según él mismo decía, su padre es serrista y el sueño de su papá es verles justamente a Derlis con la camiseta de Cerro Porteño. Como les digo, tiene mucha simpatía hacia las dos hinchadas más grandes del fútbol paraguayo. No tendría problemas en recalar con ninguno de los dos grandes, ya sea Olimpia o Cerro Porteño. Se hablaba también de una posibilidad de libertad, sin embargo en los últimos minutos esa información trascendió. Así que yo creo que una de las informaciones importantes de cara a este mercado de pase va a ser justamente que pase con el atacante de la selección paraguaya de fútbol y hasta hoy atacante del Santos. Pero sin embargo, al parecer, esta semana se define el futuro de Derlis González. Bueno y vayamos ahora a lo que nos deja la cotización de monedas. Como pueden ver en pantalla, el dólar americano está a 5.980 guaraníes para la compra y a 6.030 guaraníes para la venta. Mientras que el real brasileño está a 1.500 guaraníes para la compra y a 1.600 guaraníes para la venta. El peso argentino está a 140 guaraníes para la compra y a 155 guaraníes para la venta. Y por último tenemos al euro, que está a 6.100 guaraníes para la compra y a 6.600 guaraníes para la venta. Son las 15 horas con 39 minutos, 34 grados de temperatura, mucho sol en capital y también hay que decirlo que el tránsito está bastante fluido y así como pueden ver en pantalla, según meteorología, vuelve el calor esta semana. Mucho verde en Asunción, qué hermosa que es nuestra capital. Para hoy lunes nos espera una máxima de 35 grados, estamos a punto de agarrar la máxima y una mínima de 19 grados. Como pueden ver, estamos teniendo un día soleado, la humedad está al 46%, los vientos a 5 kilómetros por hora y la presión atmosférica a 1.3.7 hectopascales. La sensación térmica, según el departamento de meteorología, está a 37 grados. Mucho calor, así que si de alguna manera tienes turno tarde en el trabajo o vas a salir de tu casa para visitar a algún amigo o alguna amiga o vas a realizar alguna compra, no te olvides de tomar las precauciones pertinentes, es decir, de llevar el termo de Teveré o llevar la crema refrescante porque el calor está bastante fuerte. Y hablando de calor, repasemos lo que nos deja el pronóstico extendido para Asunción. Como pueden ver, el calor va a seguir durante toda la semana. Para mañana martes nos espera un día soleado con una máxima de 35 grados y una mínima de 28 grados. Mientras que para el miércoles nos espera un día con el cielo parcialmente nublado con una máxima de 36 grados y una mínima de 26 grados. Para el jueves tendremos un día con el cielo parcialmente nublado con una máxima de 36 grados y una mínima de 27 grados. Y por último tenemos el viernes, en donde tendremos un día soleado con una máxima de 36 grados y una mínima de 28 grados de temperatura. Bueno, estas fueron las principales informaciones del flash informativo ahora por las pantallas de A24 Paraguay. Son las 15 horas con 41 minutos, 34 grados de temperatura. Vuelvo a recalcar que hace mucho calor. Así que si vas a salir, no te olvides de tomar las precauciones pertinentes. Por nuestro lado, esto es todo. No obstante, no me quiero despedir sin antes recordarte que nuestro número de WhatsApp está habilitado las 24 horas para recibir tus mensajes. Estamos en el 0994-986-003. Escribinos si de alguna manera tenés alguna consulta sobre la programación de A24 Paraguay o de América Paraguay o si en el peor de los casos querés presentar alguna denuncia sobre algún mal servicio de alguna institución estatal. Como todos saben, la ANDE, por ejemplo, está teniendo varios inconvenientes sobre... en cuanto a la distribución de energía eléctrica, no solamente en capital, sino también en el interior del país. Así que si estás sufriendo algún desperfecto del servicio de la ANDE, escribinos al 0994-986-003. A24 Paraguay quiere ser tu voz y por sobre todo, queremos ayudarte a solucionar tus problemas. También te quiero recordar que nos puedes encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook como arroba A24 Paraguay, en Instagram como arroba A24 Noticias PY y en Twitter como arroba A24 con PY.